¿Qué es el aumento de casos en la ciudad? Seguimos viendo un aumento muy importante de casos en la ciudad a expensas de casos positivos y contacto estrecho y también un poco el número elevado de positivos tiene que ver porque mucha gente se está acercando a testearse. Quiero recordarles que todos los contactos estrechos de un caso positivo que son aquellas personas que estuvieron en contacto con un positivo 48 horas antes de comenzar con los síntomas y en caso que sea asintomático 48 horas antes de haberse hecho el hisopado, deben guardar aislamiento por 10 días. Si al día 7 estas personas no presentan ningún síntoma, podrían hisoparse y a partir de ahí, si da negativo, podrían levantar el aislamiento. O sea que a partir del día 7 o día 8 cuando tienen el resultado. No tiene demasiado sentido hisoparse el día 3 o el día 4 porque si da negativo igualmente tiene que cumplir los 7 días mínimos de hisopado. O sea, si se hisopa al día 3 y da negativo, no levanta el aislamiento. Solamente levanta el aislamiento si da negativo al día 7. Hay personas que se hisopan enseguida al segundo día o el tercer día de ser contacto estrecho y dan positivos. No es, digamos, que no es una mala estrategia hisopar enseguida. ¿Qué pasa? Se sobrecarga mucho el laboratorio. Entonces recordamos que lo importante es que sí se hisopen al día 7. Cuando hay pocos casos, sí podemos hacer un seguimiento y más testeo. Pero ahora no tendría demasiado sentido porque no levanta el aislamiento. El aislamiento sigue siendo 10 días para la persona positiva. Hasta el día de hoy no hubo ninguna modificación en eso. 10 días para la persona positiva y 7 días mínimo para la persona con tacto estrecho asintomático se hisopa. Y si es negativo, ahí levanta el aislamiento. Ante el menor síntoma, acercarse a la carpa de hisopados, aunque sean mínimos, picazón en la garganta, dolor de garganta, se tapa la nariz, no pueden respirar bien, no necesariamente tienen que esperar a tener fiebre, muchas veces no. Vemos que se está presentando mucho con dolor de garganta, congestión, por ahí agüita en la nariz, cuadros más leves y no insuficiencia respiratoria. Supongamos, otra cosa a recalcar, supongamos que mientras estoy cumpliendo el aislamiento me llega el turno para vacunarme. No concurro al vacunatorio, confirmo el turno y una vez que tengo el alta del aislamiento, se acercan al vacunatorio y se vacunan. No tienen que volver a sacar turno. No tienen que esperar un tiempo después del alta para colocarse la vacuna. Si tienen COVID, una vez que tienen el alta, se acercan a ponerse la vacuna. Y si están aislados, una vez que cumplen los días de aislamiento, se acercan y se vacunan. Yo escucho que muchas veces dicen, aumenta el número de casos, pero no está colapsado el sistema de salud. A ver, no está colapsada la internación y la terapia intensiva. El laboratorio del hospital está trabajando a su máxima capacidad y más. No estamos colapsados porque se sigue procesando, pero si se sigue a este ritmo, probablemente tengamos que ir dejando muestras para procesar al día siguiente. En realidad el autotest, si es positivo, sirve y confirma el diagnóstico. El tema es que si es negativo y la persona tiene síntomas, hay que evaluar muchos factores. Si está bien tomada la muestra, si el procedimiento para hacer el test se hizo correctamente. Entonces un autotest negativo no siempre va a descartar el caso. Se sigue recomendando que aquellas personas que son sintomáticas hagan una PCR, pero bueno, el negativo es el que preocupa. A ver cómo cada uno va a hacer ese autotest.